Hey que tal a todos y bienvenidos a este canal, donde hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y que en su momento fue muy famoso, pero hoy en día casi no es recordado, estoy hablando de la masacre del 22 de junio de 1994 o mejor conocida como el robo al camión blindado del banco comercio, antes de comenzar es bueno recordar algunos datos para que entendamos mejor la historia, El Salvador recién en el 92 había firmado su acuerdo de paz, lo que trajo el fin de la policía nacional, también conocida como PN debido a múltiples acusaciones por violación a los derechos humanos y el surgimiento de la policía nacional civil mejor conocido como la PNC, ya teniendo esto en mente podemos dar comienzo a la historia, El Salvador 22 de junio de 1994 específicamente las 8 50 de la mañana sobre la 21 avenida sur y calle rubén darío, un camión blindado el cual se disponía de dotar de dinero a la hora desaparecido, banco comercio, fue asaltado por al menos una decena de personas armadas con rifles de asalto M16 y vestidas con el uniforme de la extinta policía nacional, bajaron de dos vehículos y abrieron fuego contra el personal de seguridad, el personal de seguridad intentó devolver el fuego pero fueron asesinados con disparos a la cabeza, según los testigos los delincuentes quienes estaban vestidos con arneses, chalecos antibalas y uniformes de la policía nacional exhibían una gran experiencia con el uso de armas disparando indiscriminadamente mientras usaban expresiones como dale, tened cuidado vieja y ahuevalo, con un millón y medio de dólares en su poder los sujetos lanzaron una granada al interior del banco la cual afortunadamente no explotó por lo que comenzaron a disparar al interior de la agencia para evitar que la seguridad de la institución impidiera el atraco, la escena se prolongó durante varios minutos sin que autoridad alguna hiciera presencia en el lugar, mientras todo esto ocurría casualmente un equipo de periodistas estaba pasando por la zona, se detuvo y comenzó a documentar el suceso, uno de los periodistas resultó un extremo. un extremo. ¡Suscríbete! Luego, el asaltante que tomó la bolsa con el dinero, corrió hacia un pick-up de doble cabina color blanco, en el cual huyó. Testigos del hecho afirman que otro grupo de delincuentes huyó a bordo de un automóvil azul con vidrios oscuros y placas de California, dando así finalizado el atraco. El resultado, la pérdida de un millón y medio de colones que transportaba el camión, y lo que es aún peor, la muerte de cuatro personas presentes en el lugar, que fueron identificadas como Carlos Antonio Peñate Rivera, José Rogelio Peñate y Juan José de León, quienes eran trabajadores de la empresa de seguridad encargada de transportar el dinero, Celsa Prosa. La cuarta víctima fue identificada como Walter Ernesto Rodezno, un mecánico que trabajaba en un taller cercano. Cabe destacar que después de lo sucedido, la policía tardó varios minutos en llegar a la escena. De hecho, la empresa de seguridad apareció en el lugar diez minutos antes que las autoridades. El caso estuvo envuelto de inicio a fin en un halo de misterios, por la manera en la que se ejecutó la disciplina y precisión militar de los asaltantes, y la incógnita sobre las identidades de los mismos. También, de por qué tardó tanto las autoridades en llegar a la escena. Una multitud de nombres desfilaron como presuntos autores intelectuales y materiales del millonario asalto. Las acusaciones suelen coincidir que fue alguien apodado como el Chele Papaya, de quien nunca se reportó su detención ni se determinó su verdadera identidad. Hay quienes llegan a pensar de que fue un personaje ficticio, inventado e ideado para que sirviera como chivo expiatorio. El jefe de la División de Investigaciones de la Policía Nacional, el teniente Rafael Corea Zorellana, fue de los principales acusados de estar detrás del Chele Papaya. La prueba que presentaba la parte judicial era la grabación hecha el día del atraco, en que un asaltante con el perfil de Corea Zorellana, uniformado de la Policía Nacional, dispara hacia el interior del banco. Sin embargo, nunca se dilucidaron las pruebas más allá del parecido físico, del militar con el asaltante, alegó este en su defensa. Por el caso, fue procesado y absuelto Corea Zorellana en 1998. En tanto, en junio de 1999, los dos únicos implicados a los que se les demostró su participación en el crimen fueron Gonzalo Alberto Salmerón y José Antonio Andrade, quienes fueron sorpresivamente sobreseídos de todo delito. Sin embargo, el juez del caso impuso pagar 20.000 colones en el concepto de indemnización a las familias a cada uno de los fallecidos, 5.000 a un herido y 21.000 al banco por daños materiales. En el año 2000, una instancia judicial superior al juzgado resolvió que el juez no tenía competencia para fijar responsabilidad civil a los imputados, por lo que revirtió la decisión, dejando el caso en total impunidad. Sin duda, uno de los hechos más interesantes, violentos y tristes que ha pasado de Salvador después del conflicto armado. Un caso que dejó llena de dudas la capacidad de la Policía Nacional Civil. Hay quienes llegan a creer que hasta fue una conspiración de parte de ellos debido a la tardanza con la que llegaron a la escena, sin mencionar que los delincuentes estaban vestidos de la ex policía. Si has llegado hasta acá, muchas gracias por ver el video. Si el video fue a tu grado y aprendiste algo interesante, puedes dejar un like o un comentario. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar. ¡Gracias!